El anuncio que ha hecho también el Consejo Regional de más de mil millones de pesos para ser invertidos en la remodelación del centro de Yoyeo, obviamente que es una doble alegría porque también otro pueblo fundamental de nuestra comuna se debe beneficiado y obviamente la gran mayoría de los sanantoninos van a poder ser parte, digamos, como beneficiarios de estas obras que vienen a futuro. Y lo más importante, diputado, que esto es bastante rápido, según nos comentaban los consejeros, porque los dineros debieran estar de aquí a un plazo de 20 días ya inmersos en las arcas municipales para llamar a licitación. Esa es una tremenda noticia, nosotros con eso esperamos que durante el verano, aun cuando pueda generarse algún tipo de molestia, se puedan realizar trabajos de mucha importancia que realmente esperemos le cambien la cara también a Yoyeo y nos permitan ir mejorando la calidad de vida de toda la gente de nuestra comuna. Así que realmente dos noticias tremendas, una que viene de la línea, obviamente, central y la otra que viene de la línea regional, ambas muy beneficiosas para toda la gente de San Antonio.